El IFAI instruyó al Instituto Nacional de Migración entregar la versión íntegra de la minuta de fecha 3 de marzo de 2009, que da cuenta de la segunda reunión del Grupo de Seguimiento Bilateral de la Iniciativa Mérida, en la que se revisaron los avances de los subgrupos de trabajo del país con sus contrapartes estadounidenses en el marco de esta estrategia. Un particular solicitó todas las minutas de las reuniones que sostuvo la Subdirección de Asuntos para América del Norte con funcionarios norteamericanos y canadienses de los años 2007 al 2012. El sujeto obligado manifestó que la información solicitada se encontraba clasificada por un periodo de seis años, ya que su difusión podría menoscabar la relación de México con otros países. Inconforme, el solicitante presentó un recurso de revisión, el cual fue turnado a la ponencia de la comisionada Marielena Pérez Jaén Cermeño, derivado de las reuniones que sostuvieron con la entidad. Los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración indicaron que proporcionaron 27 minutas en versión íntegra, cuatro en versión pública y tres se mantendrán reservadas. Al analizar la información, la comisionada propuso revocar la reserva sobre la minuta referente a la Iniciativa Mérida, ya que era improcedente. De las otras dos minutas reservadas relativas a la negociación internacional y proceso deliberativo en curso e información sensible de alto nivel, se confirmó la reserva en razón de que su difusión puede menoscabar la relación bilateral que mantiene el Estado mexicano con los Estados Unidos de Norteamérica. La propuesta fue aprobada por unanimidad del Pleno del IFAI. La comisionada Sigrid Arts se excusó para conocer del asunto, toda vez que participó en diversas reuniones a las que se refieren las minutas, cuando se desempeñó como secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional.